¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a Cellit Games, perdón en todo este tiempo de inactividad, de hecho estoy entrando a una hora bastante, ya muy tarde, y me he dado cuenta que ya casi no hay servidores activos de Battlefield 3, solo encontré estos dos que estaban más o menos llenos, pero bueno, esto es cruce de escena, así que bueno, no me apetece, la verdad no me apetece jugar. Este mapa. Creo que con esto va a estar bien. Ok, perfecto. Esperemos que no haya gente aquí campeando con C4, dedúense, híjole. Listo. Les voy a enseñar un pequeño truquito. Oh oh. Ok, no me salió. Ok. Es un aliado. Está un poquito difícil subirse aquí a este lado, eh. Voy a poner las balas justo aquí. Ahí están bien, ahí están seguras. Ahora vamos a suicidar. Y es hora de empezar a divertirnos. Jejeje. Ay Dios. Ok. Estoy en un buen lugar. Parecía cerca de este sitio. Básicamente me voy a poner a trollear gente, chicos. No me apetece jugar en serio, sinceramente. Ah, otra cosa, sí es cierto. Sálganse del... ...del squad. Creen uno privado, no lo sé, pero... No se estén en el squad, porque... Estos menes van a disparar y revelar tu posición. Ya tengo aquí toda la partida. Ahí está, perfecto. Lo voy a poner en un squad privado. No. Para que no entre nadie. No quiero que estén... Listo. Ahora, ahora disfrutar. Ahí, ahí está la primera víctima. Solo miren. Ay, Dios mío. Ahí hay más gente. ¿Será el mismo o es el mismo? Es el mismo. Lo revieron. Y se agachan. Ay Dios. Ay Dios. Y ya está. Si quieren aprender a usar el map, lo único que... A matar con el map, lo único que ocupan hacer es... Estrellarle a toda velocidad el robotsito. Línea recta y... Con eso basta. Ay Dios. Vamos a hacerlos molestar un poco. Vamos a hacerlos molestar un poco. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ok, al equipo enemigo ya le cambiaron el respawn. Solo hay que tener cuidado. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a ver qué podemos hacer con el... Tipo este de acá. Jajajaja. A Denise. Adetit. 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 Y prácticamente este es un lugar en el que... ...no van a saber cómo entrar. Vamos a acabar con este tipo Uy, es algo Este que va corriendo, este que va corriendo Los que van corriendo hacia el robot, esos son más fáciles de matar Pero bueno, es bastante triste que este juego esté muriendo poco a poco Ok, vienen hacia acá, vienen hacia acá Otra vez lo maté igual Dios mío Ay, Dios mío Cómo me encanta hacer esto en este mapa La mejor manera de hacer envergar a los campers Ok, viene una víctima Ay, Dios Hasta estoy matando Estoy matando demasiado Nunca había hecho eso Nunca había hecho tantas kills tan rápido Con este Con este robotcito Ay, Dios Ahorita ya no tardan en empezar a buscarme Ok, ese águila 100 Va a comenzar a buscarme Ahí como la ven Ahorita ya no tardan en empezar a buscarme Ay, Dios Ay, Dios Un metro frente Vamos a ir a enojar a ese soporte que está ahí Vamos derechito sobre él Bye Más Un희브� один Un club Un club Un club Y Un club Un club ¡Suscríbete! No! ¡Suscríbete! ¡Cutte! ¡Vamos a ver si matamos a uno con... ¡Oh Dios mio! ¡Me están disparando creo! ¡No no 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 no, no! ¡Toma! ¡No! ¿Eso qué falso fue? Uy, comenzaron a buscarme. Creo que aquí estoy seguro. ¡Suscríbete al canal! ¿Habrán destruido mis balas? Diablos. No importa. 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 Me gustaría subirle más el brillo a esto, porque... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, the other meal! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! Ocupo más brillo en la pantalla porque Ustedes sí lo ven bien, pero Pero a mí no No me parece bien ¡Suscríbete! ¡Oof! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡The enemy soldiers have been spotted in Yale! ¡Noідadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete! ¡No no 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 no! ¡No no 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 no! ¿Qué? ¡No! ¡Qué manco que soy! Otra vez me caí. ¡No! Otra vez me caí. Ok, ya sé lo que sucede. Ah, es que... Pues bueno, me terminaron sacando de ahí. Nada malo. Nada malo. Nada malo. Nada malo. Nada malo. Pues bueno, ya no me van a dejar jugar a gusto, supongo. Nada malo. 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 Nada malo.